Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos al noveno capítulo de Midnight Sun o el Sol de Medianoche. Una serie de podcast destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo hablaremos de manera casual y se responderán a todas las preguntas y dudas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. Una charla casual. Ahora tengo el gusto y el placer de presentarles a Marco Guzmán, productor de fotografía, director de eventos a nivel nacional y local, dirección de spot y videos de clips musicales, producción de calendarios, dirección de campañas publicitarias y CEO de Artemisa. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, un gusto. Buenas, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Agradezco a toda la cobertura y toda la gente que se está haciendo el día de hoy a las diez y media de la noche en un sabadito, este ocho de agosto del dos mil veinte. Es un placer estar aquí para todos ustedes. Gracias, bienvenido. No, más bien, hermano, muchas gracias por aceptar esta entrevista para primero saber un poco más de tu vida profesional, de todo tu trayecto en el mundo de la fotografía, en distintos tipos de estilos, de fotografía, como también, bueno, muchas cosas que has logrado hacer en toda tu carrera profesional. Seamos sinceros, que tampoco son pocas, pero vayamos por el principio. La verdad, me encantaría saber un poco más de cómo empezó esta afición a la fotografía. Marco, cuéntanos. Bueno, en realidad, todo empezó desde que era changuito. Tuve el placer de que mi padre era un aficionado de la fotografía y me acuerdo que cuando yo era pequeño él traía una Pentax, que es una cámara que la tengo por ahí ahorita guardada. Es parte de mi herencia, en realidad. Y nada, yo paraba tirando y gastando el rollo con la cámara que tenía mi padre. Y bueno, pues, ahí fue el primer contacto con una cámara. Ya posteriormente, cuando empecé a introducirme al tema de marketing, ahí por el dos mil catorce, ya tenemos ya la empresita lista. Y nada, empezamos a ahondar, vamos a llamar la palabra. Dentro de lo que era la fotografía, sentíamos que no había una fotografía, por así decirles, adecuada para toda la gente que quería tener alguna demanda interesante. Y claro, fue justamente por este boom global que la gente quería empezar a destacar en sus redes sociales. Y empezamos a trabajar con la fotografía poco a poco. Empezamos a aprender técnicas y aplicamos todo eso al marketing. Y bueno, pues, hace sí que Artemisa se ha ido uniendo de a poquito. ¿Y desde cuánto tiempo estamos hablando? O sea, ¿qué edad tenías cuando empezaste con esa afición? O bueno, muy aparte del primer contacto que tuviste. Claro, en realidad, profesionalmente hemos empezado a tocar cámaras y a dar un servicio, digamos, como fotografía, entre comillas, profesional, porque todavía no lo era en ese entonces. Ahora se podría decir que sí, pero te hablo de hace ocho años, en realidad, cuando se fundó Artemisa, tuve el placer de empezar a armar toda una empresa de marketing. Primero, primero, que es una agencia publicitaria y en 2014 empezamos a manejar la fotografía ya a nivel profesional, después de haber practicado un par de años con el equipo que ya teníamos, ¿no? Junto con una ex socia mía y al mismo tiempo con un montón de gente y colaboradores que han estado alrededor de mío y alrededor de mi empresa durante todo este tiempo. Entiendo. La verdad, suena que en todo ese tiempo, en todo ese trayecto debieron pasar un montón de cosas, de las cuales obviamente has debido a ir aprendiendo, mejorando técnicas de fotografía, como también conociendo a personas increíbles a lo largo del trayecto de tu trabajo, como por ejemplo, modelos, fotógrafos, productores. Ahí va justamente una de las preguntas que tenía ya planeada para ti, el cual es, tú manejas distintos tipos de, bueno, estilos de fotografía, pero ¿en qué momento empezó la inspiración o en qué momento te animaste a tocar el boudoir? El cual es un estilo de fotografía que aún muchas personas, bueno, actualmente muchas personas lo están practicando, pero que hace algunos años digamos que era un cacho polémico, especialmente por lo que muestra este tipo de fotografía. Sí, en realidad, la vez pasada lo andaba comentando con un par de colegas y amigos en otro live que hicimos y que tuve el placer de estar también entrevistado. Lo que pasa es que yo veía dentro de todo lo que era la fotografía local y obviamente nacional y me parece un poco raro el tema de que no haya una, vamos a decir, una razón o algún motivo por el cual este tipo de fotografía boudoir no se estaba implementando en Cochabamba y tampoco a nivel nacional. Me parecía un nicho de mercado interesante, me parecía también una opción o algo para poder introducir algo nuevo, porque en esa época, ¿qué te digo? Había fotógrafos locales sumamente reconocidos con su empresa y no había más. Entonces me pareció una idea interesante empezar a desarrollar todo ese ámbito con la fotografía boudoir. Y sin querer creyendo y con la pasión que le hemos tenido, poco a poco hemos ido perfeccionándolo. Y me agrada saber que ahora hemos sido también un poco agentes que han roto un paradigma, ¿no? Hemos empezado a hacer fotos boudoir y empezó a gustarle, la gente empezó a interesarse, la gente también ha empezado a soltarse, digamos, vamos a llamarlo así. Eso ha venido acompañado de este boom de las redes sociales, de este impacto global que la gente puede ya conectarse con su artista favorito. Y claro, uno personalmente también quiere brichar, vamos a llamarlo así, ¿no? Es cierto, es cierto. Parece interesante que toda la gente empiece a ponerse más guapo, la gente se empieza a preocupar por cada uno. Y ahí estábamos nosotros intentando sacarle rédito y sacarle un poquito de oficio a este asunto. Y bueno, fue así que se nos fue dando y fuimos puliendo cada vez más. Obviamente la escuela ha sido larga, son años de haber estado metiéndole, peleándola. Ha sido, no, no ha sido nada fácil. De hecho, no sigue siendo nada fácil. Pero ahí vamos. Ya, no, te creo, especialmente lo que implica este tipo de fotografía, se podría decir que para mentalidad, entre comillas, boliviana, bueno, no para todos, seamos sinceros, llega a ser un tema bastante controversial, que incluso podríamos decir que sería tabú, porque, bueno, por mala suerte, aún hay personas que les falta mucho por aprender. Pero lo que quisiera saber es cómo fue tu primera sesión boudoir fotográfica. Cuéntanos esa experiencia. ¡Guau! Era un chiste. Era un chiste porque teníamos de un concierto pasado, de un concierto que a un amigo productor le sobró una de sus pancartas. Yo la vi y era una lona grandísima porque era una gigantografía. Y le dije, no la vas a dar, regalámela. Yo le voy a dar un buen uso. Y el otro, con tal de deshacerse, me la dio. Así que pusimos esa lona al fondo de una pared. Teníamos un reflector de 500 watts de luz cálida con un papel cebolla tapándolo. Vaya. Era lamentable, la verdad. Teníamos una cámara prestada y ahí empezamos a tirar fotos. Fue interesante. La persona con la que hicimos las fotos también tuvo mucho valor. Armamos un equipito ahí. Fue siempre un tema de confianza. Y creo que ahí empieza, ¿no? El tema de la fotografía boudoir empieza con una relación de confianza. Entonces, empezamos por ahí. Sí, obviamente, las fotos eran malazas. No te muestro, pero algún día se las voy a mostrar. Sin embargo, lo interesante fue que ahí empezó y ese punto de partida, yo también andaba nervioso. No es fácil darle confianza a una persona. No es fácil desarrollar esta hermenéutica. Y al mismo tiempo, tampoco es sencillo poder ir avanzando poco a poco. Porque una fotografía boudoir tiene que ir desde un punto de vista progresivo. Cuando te empiezas fotos, no es lo mismo que ir a un fotoestudio para una fotocarnet. Que vas, te paras, toques la foto y ya está, ¿no? En realidad, uno tiene que desarrollar las cosas, empezar con una cosa, ver el ángulo, ver el vestuario. Y poco a poco, dándole confianza a esa persona, tú vas desarrollando que ambos se van soltando. Tanto mi cliente como yo, vamos desarrollando eso. Y bueno, pues entonces, poco a poco se van dando. Y últimamente es que ya con la trayectoria que uno tiene, también es como que la gente se siente más confiada. Entonces, esa es desastrosa. Pero bonita. Yo creo que sí, porque la verdad, bueno, como sabrás, yo tengo una página de difusión de belleza. Y en esa página, generalmente intento implementar un poco el... Bueno, no implementar, sino el de poder mostrar la belleza que existe en nuestro país. Solo que algo que me di cuenta con el tiempo es de que cierto tipo de fotografías pueden llegar a generar cierto tipo de controversias, como también una buena aceptación. Pero lo interesante es que mientras ibas subiendo más fotografías, y esto también seguramente te ocurrió a ti, era como que más personas se animaban a poder hacerlo. Es como que una persona inicia y las demás lo continúan. Es bastante interesante. Sí, en realidad ha sido un movimiento que se ha generado poco a poco. Como te digo, no me siento líder para nada del movimiento. Sin embargo, sí me siento como el corajudo, ¿no? Como el tipo que se me movió, el tipo que lo intentó y poco a poco le salió. Y ahora, nada, es sumamente común. Así que creo que sin querer que bien no lo hemos dado en la diana, al centro, cuando estamos con una flecha. Y la verdad es que contento porque ha sido algo que se ha ido uniendo poco a poco. Y quizás la visión es lo que nos ha generado el poder estar hasta el día de hoy dando este servicio y haciendo empresa al mismo tiempo, ¿no? Y obviamente también desarrollando mi pasión, porque se volvió una pasión la fotografía. Pensaba inicialmente que el marketing era mi pasión. Yo, no sé, era ingeniero civil antes de empezar todo esto. Oh, vaya. Sí, sí, la verdad. Lo que pasa es que no era lo mío. Definitivamente no era lo mío trabajar con recurso humano en obras o hacer planillas o planos. Sí, me apasionaba un poco, pero realmente cuando descubrí la fotografía me di cuenta que es algo que no puedo dejar de hacer y que lo podría hacer todo el día, todo el tiempo, todas las horas, todos los minutos y segundos. Entiendo. Es que esa es la idea, el de poder encontrar una afición, un trabajo, en este caso es tu trabajo, algo, uno que lo pueda disfrutar y que al mismo tiempo se sienta cómodo al poder hacerlo. Mira, lo que quisiera saber también es, tú tienes una actitud bastante, ahí hasta incluso es un poco complicado de describirlo, bastante alegre, feliz, dinámico. ¿Esa actitud la ganaste con el tiempo mientras hacías fotografías o podríamos decir que siempre eres así, hermano? Uy, qué buena pregunta, brother. En realidad, el tema de mi actitud, ¿cómo definiría ese tema? Pienso que todo el mundo se hace, ¿no? Todo el mundo tiene una manera de crianza y a partir de cierto punto ya tú tomas tus decisiones, tú tomas tu propio criterio y la verdad, siendo parte de mi naturaleza, yo soy un buen tipo, digamos, si se puede asombrirle a todo el mundo todo el día, yo soy feliz porque, dada mi naturaleza, a mí me gusta que la gente sea feliz y si la gente al lado mío es feliz, pues yo también lo soy. Obviamente, también, no voy a decir que paro feliz todo el tiempo, ¿no? Tengo problemas, tengo deudas, tengo un montón de cosas. Sin embargo, creo que la actitud es lo más importante de colocar al momento de hacer cualquier cosa. Entonces, si me sirve saber que estoy apenado, pero de nada me sirve ponerme mal, así que le pongo una sonrisa a la vida. Y más allá de eso, en realidad, esa actitud es lo que quizás te hace sobrellevar también un poco las cosas, ¿no? Hay situaciones que son difíciles, hay situaciones que no son tampoco cómodas y obviamente, ¿no? Hay que darle también la seriedad a cada asunto, ¿no? No es que paro sonriendo todo el tiempo ahí, pero en realidad, sí, pero en realidad trato de darle una buena cara a todo lo que se venga y cuando se vienen cosas feas, se aplaca, ¿no? Obviamente, soy un tipo que también soy un renegón de mierda, la verdad, tengo que confesarlo. Justamente, no perder ese equilibrio porque cuando estoy malhumorado, también soy una persona un poco agria, ¿no? Entonces, trato de justamente no mostrar ese equilibrio, digamos, algo por ahí. Entiendo. Es que justamente cuando yo te veía trabajar, por ejemplo, en el evento que organizamos juntos, que fue de Avenenza a inicios de este año, lo interesante era de que cuando tuvimos, por ejemplo, la producción del evento, bueno, de un video antes del evento, lo increíble de vos era la actitud que tú tenías mientras ibas hablando o indicando a las chicas para las fotografías, para que hagan cierto tipo de poses, para que se pasen de un lado a otro. O sea, eres bastante dinámico y eso seguramente ayudó bastante con el tema de la fotografía, especialmente puede ser con el estilo boudoir o con otro tipo de estilos de fotografía también. Sí, mira, en realidad aprendí y con experiencia, como te digo, aprendí poco a poco porque las primeras sesiones boudoir que hicimos y, bueno, y las producciones en general trataban justamente sobre poder enmarcar cada tipo de fotografía, ¿no? Entonces, en fotografía de, no sé, de una promoción, tienes que ser un poco más rígido, pero en fotografía boudoir tienes que ser un poco más liberal también tú, ¿no? O sea, si tú te pones en la pose, de hecho yo muchas veces hago eso porque yo me imagino a mi clienta haciendo la pose, entonces se la acabo de mostrar y le digo, bueno, pues quiero que te pongas así. Y la verdad es que funciona porque cuando ella te ve haciéndolo, ella también mentalmente está dándose cuenta que puede hacer la pose, entonces lo intentamos, sobre eso yo ya voy corrigiendo el ángulo, le digo que hagamos un par de variaciones y ya las cosas se van dando. Entonces, es importante transmitirle eso a las personas que estás fotografiando porque si eres una persona seria, que obviamente es tu trabajo y tienes que hacerlo serio, sin duda, pero si no lo haces divertido, ahí está el tema, ¿no? Conozco muchas personas que son muy profesionales, pero no le dan ese tópico a su clienta y pienso que es una ventaja competitiva, si quieres llamarlo así, a que si una persona está a gusto y encima te está pagando y encima se está divirtiendo, pucha, creo que son escenarios todos mezclados y eso te hace mucho mejor, entonces la fotografía sale perfecto. De hecho, estábamos comparando con un amigo fotos de varias personas la vez pasada y claro, algunas fotos de ese estilo es como que el rostro de la persona retratada no estaba cómoda y eso es muy importante, ¿no? Porque la fotografía se transmite absolutamente todo, se transmite si la persona está cómoda, se transmite si la persona está contenta, se transmite si la persona se siente sensual, porque en realidad tiene que mostrar esa sensualidad con el cuerpo, ¿no? O sea, una cosa es que te mire así todo sensual y otra cosa es que simplemente de solo mirar un rato o tener un toquecito o ese ángulo perfecto ya te da una sensualidad, ¿no? Entonces, encontrar ese ángulo es un trabajo, es como invitarle a salir a alguien, te lo pongo así, es como una cita. Ajá, tú tienes que hacer todo lo necesario para que esa persona esté contenta y cuando está contenta, pues se va a sentir mucho más cómoda contigo y por tanto te va a dar esa confianza que necesita y voilà, la foto sale. Entonces, creo que funciona por ahí o al menos hasta el día de hoy me ha funcionado. Imagínate que yo vaya todo serio y le diga sí, punto, sí, y ahí está, pum, pum, listo, gracias, chao, chao. Bueno, sí, no es lo mío y como te digo, yo me divierto porque sin tu trabajo y es lo que amas, no te diviertes, complicado. Sí, estoy seguro de eso porque, bueno, se nota en la clase de fotografías que tú sacas porque las poses que logras con las chicas, bueno, con todas las chicas con las que has trabajado, opinión personal son muy buenas y como ya te dije, yo admiro bastante tu trabajo, hermano. Pero, a ver, vayamos por una pregunta, un cacho más interesante. Bueno, no más interesante, sino algo que tal vez te pueda conflictuar un poco. ¿Cómo fue la peor sesión que tuviste? ¿Cómo fue esa sesión en la que creíste que la cagaste, por ejemplo? Uy, ¿cuál fue la sesión que la cagué? Bota, varias, he cagado varias sesiones, la verdad, la verdad. A ver, si me haces pensar la sesión que más la cagué, no sé, pero, a ver, déjame pensar un rato. Ah, ya, bueno, esta vez tuvimos una producción en la cual yo estaba nervioso porque iba a estar fotografiando a una persona que era, o sea, que me dijeron que era complicado, complicada de carácter. Y yo también, justo ese día, no estaba con todas las pilas puestas, ¿no? Tenía un par de cosas encima. Y es lo que te decía, ¿no? Fue un tema de actitud, entonces, hubo un momento en el que chocamos entre criterios y opiniones. Y yo quería hacer una cosa, esa persona quería hacer otra. Y nos encontramos ahí, entonces, fue un poco dificultoso porque ninguno de los dos quería ceder. Ya, esta persona quería hacer unas fotos específicamente de ese tipo y yo técnicamente la trataba de convencer de que no daba la foto o de que no se hubiera visto bien. A pesar de eso, obviamente, mi trabajo es intentarlo y mostrárselo para ver, o sea, para convencerla. Pero ambos estábamos tercos y nada, las fotos salieron bien, pero sí, el momento fue incómodo. Entonces, no es que solamente la cagué yo, es que la cagamos ambos, no estábamos con las pilas puestas. Y es por eso que, antes de hacer unas fotos, yo también sugiero romper un poco el hielo, ¿no? Es como que, cuando es muy frío el asunto, no se puede conectar, no hay esa conexión. Y cuando la ves a una persona sin antes coordinar, sin nada, justamente, ¿no? Tu trabajo se ve con más distancia, entonces, el vínculo te queda más lejos y, por tanto, no, no puedes conectar. Y si no conectas, la foto no va a salir bien. Entonces, la cagué... Bueno, entiendo perfectamente porque, bueno, la verdad yo lo veo eso como un muy buen consejo como para publicarlo en Facebook para todos los fotógrafos aficionados o personas que tal vez están intentando entrar al mundo de la fotografía porque, sí, al parecer la actitud es algo bastante importante. Y, bueno, ¿cómo, hablando de un tema casi similar, cómo te la pasas cuando, por ejemplo, tienes una sesión vudua y viene el novio y el novio está ahí? ¿Te ha oído pasar alguna vez? Obvio, por supuesto que sí. De hecho, me encanta cuando esté el novio. ¿Saben por qué? Porque el novio puede, o sea, a ver, primero funciona así, ¿no? Es como que la llamada, ¿no? Marquito, ¿qué tal? Quiero agendar tal día, yo, belleza, no sé qué, veamos el vestuario, la, la, le, le, el maquillaje, buenísimo tema, ¿dónde tal? Perfecto. Llega el día y yo ya le digo, bueno, está un poco atrasada encima, ¿no? Y le digo, oye, ¿ya comes? ¿Dónde andas? Y me dice, sí, un ratito, que no sé qué. Y yo, bueno, esperamos. Y en lo que estoy esperando me mandan por WhatsApp, ¿no? Me dice, este Marquito está yendo mi novio, ¿no? No hay ningún inconveniente, me pone. Y yo le pongo, clave del éxito. A mí me encanta. Y yo le digo, perfecto. Y es fácil porque, claro, depende mucho el tipo de relaciones, pero a mí me gusta mucho que cuando viene el novio de mi clienta, yo le digo lo siguiente, le digo, hermano querido, este es el plan, este es mi trabajo, tu novia es mi clienta, y si has venido aquí, que sea a sumar, o sea, si vas a venir a restar, complicado. Alguna vez me pasó, hace tiempazo, que hacíamos unas fotos, esas veces que teníamos la lona ahí, que era una vergüenza. Y nada, el novio estaba así, ¿no? El novio estaba, la miraba y la, o sea, la tenía incómoda. Y mi clienta no sabía si prestarme atención a mí o prestarle atención a su novio. Mucho. Fue un caos, terminaron peleando, todo el mundo incómodo, y ese tema de la energía, discúlpenme, es una mierda. Entonces, lo que ahora hago es que cuando viene el novio le digo, bro, ¿cómo estás? Bienvenido, es tu casa, el estudio también está aquí, pero te pido un favor, si vas a estar acá, me encantaría que me ayudes, ¿te animas? Algunos quedan descolocados porque quizás su percepción es que dicen, bueno, me voy a tener que rayar con él, porque... Es que no se esperan eso. Se me desnuda, ajá, a mi pareja, digamos. Entonces, algunos sí se lo esperan porque seguramente las chicas ya le dicen, no, no, el marjito es buen tipo, que no sé qué, es un payaso, ya vas a ver. Pero claro, me pongo en el zapato de él, ¿me entiendes? Y claro, sé que tampoco es fácil. Entonces, lo mínimo que puedo hacer es decirle, hermano, quédate conmigo, participemos, ayúdame a trabajar, ayúdame a que tu mujer salga preciosa y así es un ganar, ganar para todos. Gana ella, gano yo y ganas tú, ¿te parece? Entonces, los ponemos a trabajar. Me acuerdo cuando hicimos el calendario de Sureña el año pasado en Sucre. La modelo estaba con su novio y el plan fue ese, o sea, porque estaba el gerente de marketing, estaba el gerente general junto con nosotros en la producción y también estaba el novio. Y el novio ya estaba igual recomendadísimo por gerencia, digamos, ¿no? Le dijeron, o sea, te portas a la altura de las circunstancias. Y fue así en realidad. Fue muy atento él, nos hicimos amigos también con él y realmente vas uniendo a la gente, ¿no? La idea, como te digo, es sumar. Si vas alejándola, es complicado. Hay gente tóxica definitivamente y entre la gente tóxica, o sea, cuando hay novios tóxicos, solito, o sea, ¿cómo te dirías? Se dan cuenta solos de que están sobrando. Y es mejor para ellos también cuando te das cuenta que son personas que no están de la mejor manera. Decirles, ¿no? Acercarse con mucha educación y decirle, brother, toca nomás que te des una vueltita. Yo acabaré. Tu cheque está incómoda. Yo estoy incómodo. ¿Qué tal si se ven después? O, no sé, dame un par de horas y de ahí charlamos. Porfa, es que no me estás dejando. Entonces ahí, claro, él también se entiende, ¿no? Porque si uno sabe que está yendo a perjudicar, o sea, no mames, ¿no? Esa es pérdida. Obvio. Sí. Y, bueno, lo bueno es que sabes manejar esas situaciones, porque seguramente muchos fotógrafos que tal vez se encuentran en esa situación, de las cuales al parecer tú disfrutas, no saben qué hacer o se ponen nerviosos. Incluso, ¡qué bueno! Porque estoy seguro que debe haber la chica a la que tienes que hacer fotografía y viene su novio que es una mole, a quien seguramente debe ser una persona que solo al verte intimida. Y, por ejemplo, tú sabes manejarlo, pero no me pongo en los zapatos de los que tal vez no sepan hacerlo. Pero, bueno, lo bueno es que tú lo lograste. Lo bueno es que tienes esa facilidad, esa labia, la que comentaste. Y ahí va justamente mi siguiente pregunta para ti, Marquito. Es el... Como fotógrafo, también manejas una agencia de publicidad. Pero, ¿cómo los dos se pueden combinar? ¿Cómo puedes combinar esos dos tipos de trabajos? Que desde cierta perspectiva parecieran que no están vinculados. Tú lo has dicho. Desde cierta forma parecieran que no están vinculados. Y es por eso que más bien empezó la fotografía dentro de Artemisa. Me explico. Bueno, teníamos que hacer diseños y yo en épocas anteriores yo me dedicaba a hacer eventos. Igual que otras, otros colegas con los que estoy hablando. Es cierto. Entonces, ajá. Entonces, empecé a hacer un poco de diseño gráfico. Hacíamos el tema de Facebook. Antes era todo, era por Facebook. Hacíamos, invitábamos a medio mundo. Y ahí me surgió justamente cuando hicimos un evento con la empresa Bacardi. Hicimos una fiesta electrónica, o sea, años, el 2000, no sé, 16, creo. Y, claro, me vi, o sea, pensaba y decía, si tengo la capacidad para hacer marketing, encima para tener una marca generando un evento y tengo la fotografía, son herramientas que puedo utilizar de todo lado para poder posicionar mejor el evento. Al mismo tiempo ya estábamos haciendo relacionamiento social y éramos medio conocidos. Nos metíamos a hacer relacionadores públicos de boliches y cosas así. Entonces, hemos ido juntando todo. De manera que la agencia como tal empezó a generar frutos con calendarios, catálogos para zapatos. Hacíamos eventos, hacíamos sesiones baudois, hacíamos cumpleaños, bodas, y hemos hecho de poco un todo. Entonces, el tema de ser versátil y hacerse conocer en varios círculos, creo que ha sido una de las ventajas que hemos tenido y hemos tratado de no descuidar ninguno. Obviamente, hemos descuidado un montón de cosas a lo largo del tiempo, pero... Siempre pasa. Sí, pero creo que es una ventaja, ¿no? Tratar de encontrarle el hilo o tratar de pensar, imaginar todo y poner una cosa que se solvente con otra. Y así, poco a poco, hemos ido sacando el tema de la agencia y, al mismo tiempo, hacer fotos. Y después, la fotografía se volvió, obviamente, por mi dedicación y por la pasión que le metí, se volvió el servicio más requerido dentro de mi empresa. Y empezó a bajar las otras carteras de clientes, digamos, ¿no? Y así fuimos haciendo de poco un todo. Entiendo. La verdad es una relación bastante interesante. Y aprovechando que tocaste el tema, comentaste también, bueno, en el perfil que me enviaste, también a lo que he investigado y lo que te conozco, hermano, veo que organizaste eventos y estoy seguro que, como yo, muchas personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar quieren saber cómo fue ese primer evento que organizaste. Uy, el primer evento que organicé. El primero. Ay, no me acuerdo, papi. O, bueno, vayamos. A ver, déjame pensar. Bueno, el primer evento que, bueno, o sea, como Marco Guzmán o como Artemisa que organizamos, no estoy muy seguro. Sin embargo, sí, recuerdo muy bien porque hace poco vi la foto de este evento que era un evento de Halloween que lo hicimos con otros amigos y otros socios de ese evento que se llamaba The Enchanted Forest que lo hicimos aquí en Chorrillos. Ese fue el primer evento oficial de Artemisa. Fue un hit. La verdad, no hemos ganado un peso, no te voy a mentir. Salud y perdiendo. Salud y de retro para variar. Pero ha sido un hit porque reunimos a mucha gente, mucha gente que te digo, le gustó la experiencia de la fiesta. Fue justamente la época en que ya estaban facturando, el tema de las facturas, de las garantías, de Andecop, de todo lo que tiene que conllevar eso. Fue todo un reto y la verdad es muy estresante. Creo que gracias a hacer tantos eventos es que he quedado calvo de la preocupación, te prometo. Cinco años atrás yo tenía un hit en toda esta área de acá, les prometo, se los prometo. Y no, pues entonces, el evento fue un hit, fue mucha gente linda, fue gente disfrazadísima, los grupos la rompieron, todo el mundo, bueno, todo el mundo consumió bebidas alcohólicas, nos botaron los vecinos, pero fue un hit, la verdad es que la experiencia como tal fue increíble. Después fuimos poco a poco haciendo un evento tras otro hasta que realmente ya dijimos, bueno, basta porque nos quedamos sin dinero, nos quedamos, la verdad, el último evento, este que te digo que fue con McCardy, estaba tan estresado así, francamente, que yo ya vi que el evento, si bien estuvo bonito y todo, no dio en números y de verdad, me caí, me caí al césped así, que estaba demasiado estresado, demasiado fatigado y yo lo único que quería a cierta hora de la noche es que acabe, de verdad, ya no tenía cabeza, nos esforzamos un montón, ya después con esa experiencia aprendida, hicimos ya lo del tema de la gradería de Oruro, que es Emotions, que le mando un saludo a toda la gente socia y amiga mía de la gradería Emotions que hemos hecho en Oruro y que ya, si no hubiera pasado lo del carnaval más lo de octubre, sería el quinto año de ese evento y de esa gradería que fue sensacional y toda la gente que estuvo participando ahí seguramente se llevó un buen recuerdo. Sí, justamente, aprovechando que estás hablando de eso también, tú tienes una organización de un evento que organizas desde hace bastante tiempo allá en Oruro que es Emotions, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Literalmente tú vendes una experiencia de, bueno, de algo, ¿cómo podría describirlo? De algo que es propio de nuestro país, en este caso estamos hablando del carnaval de Oruro, ¿de cómo surgió esa idea? ¿De cómo te animaste a hacerlo? ¿De cómo surgió la idea? Pues bueno, fue algo interesante, fue algo como que yo estaba junto con un amigo que se llama Julio, Julito, te mando un abrazo, papá, si estás viendo o escuchando esto y si no igual lo vas a ver. Este, nosotros bailábamos en Caporales y una persona una vez me dijo que necesitaba justamente de mi consultoría para hacer él su gradería. Pues bueno, me contrató, fui, trabajé con él y le vi demasiadas falencias, vi que él como, bueno, con su equipo de trabajo no la tenían clara. A pesar de mis recomendaciones, no me hicieron caso y... La típica, ¿no? Sí, complicado, es como que, bueno, yo hago esto y punto, yo, bueno, te lo dije. Y con esa experiencia ajena, un día con mi amigo estábamos pensando y le dije, oye, bro, ¿y si le metemos? ¿Y el otro será? Yo le digo, sí, creo que vale la pena. O sea, un año después le hablé a esta persona, esta persona tenía problemas y me dijo, no, no voy a participar y yo le dije, bueno, yo lo estoy metiendo, por si acaso, estás avisado y me armé un equipo, no me armé, mentira, propuse a un equipo de amigos que sean mis socios justamente para ver el tema financiero y para reducir riesgos y es así que empezamos a hacer junto con mi amigo Negrito Vargas que se acaba de unir, ahí anda por ahí en Instagram y a toda la gente de Emotions. Hicimos una sociedad muy bonita, cada quien aportó con su gente, cada quien aportó con ideas, fue igual un año jodido porque fue el primer año que cerraron los caminos, no había cómo llegar, yo ya estaba una semana antes desde el último convite en Oruro, la gente no podía llegar, yo con todo aquí en la boca, realmente hacer eventos y ser emprendedor es un trabajo muy jodido y hay que tener, perdónenme, huevos para saber recibir los buenos puñetes que te pone la vida o recibir los malos puñetes. Mira, llegó la gente, llegaron mis socios, tardaron 12 horas, 16 horas, cada uno por su lado en su camioneta, en flota, fue todo un show. El sábado a la medianoche ya estaba llena la gredería recién y el domingo ya la terminamos de romper y lo que le gustó a la gente fue que los tratamos muy bien, cumplimos con lo que les dimos y así es que cada año fuimos avanzando sobre eso y lastimosamente este año ya no lo hicimos por todo lo que fue pasando, el tema de las bombas de Rafa, el tema de lo que se cayó una pasarela y cosas que fueron muy jodidas que a Dios gracias no nos pasó a nosotros pero sí, es como que ya no es un buen negocio entonces este año ya decidimos pausarlo y bueno, pues ahí se quedó. Sin embargo, el año pasado top, fue, según yo, la mejor gradería de Oru, según yo. Ah, qué de la puta viejo, en serio. bueno, las personas que asistieron lo pueden confirmar, de eso estoy completamente seguro y bueno, mira, aprovechando que ya tomaste un poco el tema sobre este año, la verdad, ha sido seguramente una buena opción que no hayas organizado el evento porque por mala suerte llegó esta pandemia que literalmente a nivel mundial nos ha, a todos nos ha afectado y especialmente a seguramente personas que se dedican al oficio de la fotografía o producción que sería tu caso. ¿Cómo podrías describir tu experiencia desde que, desde que inició esta catástrofe? Bueno, en realidad tendría que irme yo hasta, hasta octubre del año pasado, querido Ariel. En realidad, y digo mucho, eh, porque me quedo pensando, no quiero, no quiero tener palabras maldichas sino más bien sinceras. En vez de pensarla mucho prefiero ser totalmente franco, ¿no? El tema de octubre nos ha complicado a todos, no quiero ahondar en el tema, sin embargo, mucha gente se ha puesto en problemas, ¿no? Nuestro rubro ha sido golpeado también por el tema de que... Económicamente, especialmente. Económicamente, ¿no? Muchas bodas que es octubre, noviembre, diciembre, que son fechas claves, se han visto pospuestas, postergadas, canceladas, el tema de graduaciones canceladas, que ahí también ganamos un poco de dinero, las promociones, las graduaciones, 15 años, y todo tipo de eventos que, claro, ¿no? Ya empieza septiembre, la primavera, y ya como que la gente igual está más... El mercado funciona así, ¿no? En Bolivia, ya en Santa Cruz, ¿no? Qué sé yo, la Expo Cruz, y Halloween, y fin de año, y todo eso. Entonces, es harto movimiento que, claro, desde el rubro de marketing, fotografía, diseño, promociones, bueno, o sea, promociones empresariales, ofertas, campañas, son justamente una época de tres meses donde todo mundo puede generar dinero. Exacto. Ahí nos vemos perjudicados, y ha sido un golpe medio fuertecito. Te digo medio, ¿verdad? Ha sido re fuerte, nos han tirado un bajo en el estómago y nos han dejado sin aire, pero no importó. Enero, queríamos retomar con todo, todo el mundo risas, y estaba hablando el otro día con mi colega, amigo, querido, Alejandro Gamboa, que es mi maquillista con el que trabajamos muy seguido. Estábamos acordándonos, ¿te acuerdas tu post que pusiste 2020, agarrate, que te vaya a romper, no sé qué? Y la verdad es que el 2020 nos rompió a todos. Es un chiste. Es un chiste, este es un mal chiste, definitivamente, porque todo el mundo le puso las pilas porque hasta el número suena bien, pero no teníamos ni idea. Entonces, febrero ya fue complicado, marzo ya fue algo realmente preocupante, abril ya ni qué decir, y aquí estamos en el 8 de agosto dándole una sonrisa a todo esto porque ¿qué más te queda? Nada más. Exacto, exacto, es que literalmente ya se fue más de medio año, o sea, todos hemos estado en nuestras casas, no hemos podido hacer nada, como comentaste ya el año pasado, estamos a nada de lo que fue un año, esa catástrofe del 2019, que nos afectó primero económicamente y después moralmente porque primero se nos empezaron seguramente a llenar deudas, de responsabilidades, trabajos que se perdieron y después que venga esta pandemia que literalmente yo lo veo como un golpe en el estómago bajo, no diría en las bolas porque estaría mal, estamos en vivo, pero... Pero lo fue. Tenía que decir y se dijo. Sí. Pero lo fue. Fue una patada, fue una patada cerca, digamos, entonces, sí, jodido. Pero la cosa es que lo bueno de nosotros como bolivianos, como seres humanos, es que siempre buscamos las alternativas de cómo poder sobrellevar todo tipo de situaciones. Como tú dijiste, como el post que lanzaste que el Ale te hizo dar cuenta de que nosotros no nos íbamos a dar al 2020 y al final nos dio a nosotros... Literal. Al año. Al año va a tener que ser, pero hasta eso tenemos que buscar alternativas de cómo poder seguir trabajando, poder seguir sobrellevando este tipo de cosas. Mi pregunta es, ¿tuviste producciones, trabajos últimamente? Te tengo que decir la verdad porque de eso se trata este live y te lo voy a resumir en una palabra sobrevivencia, hermano querido. Mucha gente de mi rubro está en aprietos. Bueno, no solamente de mi rubro, todos estamos jodidos. He hecho producciones, la gente la puede ver con la fotografía de producto que hemos hecho para pizzería, para salteñas. Hemos hecho un par de sesiones con un par de clientas una vez al mes. O sea, este mes tuve ya uno, a Dios gracias. Mucha gente está interesada en quizás agendar para septiembre, pero estamos haciendo producciones nuevamente durante la cuarentena. Rígida ha sido nulo, totalmente nulo. Nos hemos dedicado a cuidarnos, a no exponernos, a no exponer a nuestros clientes. Entonces, claro, nuestro trabajo tiene que ver mucho con la gente y las personas, ¿no? Y aún así, aún así hemos podido sacarle el juguito y nos hemos dado modos con base a protocolos. Aquí nos hemos desinfectado diez mil veces. Ha venido un par de clientas y un par de colaboradoras que nos han dado una mano para seguir generando contenido, ¿no? Y es por eso que hemos hecho igual fotos. No, no hemos dejado de hacer fotos porque el día que dejemos de hacer fotos de verdad, me voy a sentir muy mal. Tal vez todo el cabello ya se va a ir para eso. Ni digas, para eso ya no voy a tener cabello ya, así que... No, pero el estilo te queda bastante, bro, la verdad. Lo soy sincero. Vamos a darle una... Una retocada para Instagram también. Obvio, yo siempre tengo que estar peinando lo poco que tengo para verme relativamente bien. Y no, pues entonces, si no hay mucho trabajo, estamos, de verdad, los pocos ingresos que tenemos nos están sirviendo para cumplir obligaciones, para comer y para seguir dándole, no hay otra. Pienso que también somos afortunados porque si no estamos enfermos, lo mínimo que puedes hacer es seguir haciendo lo tuyo, seguir haciendo lo que te gusta, cuidarte, pero enviar buenas vibras creo que es lo más importante, ¿no? Siento que la gente anda muy desmotivada, he escuchado hace poco casos de suicidios, ¿no? O sea, no podemos llegar a un estrés así, la gente está emputada de estar en su casa y yo, a Dios gracias, tengo a Tango y no sé, pues damos una vueltita al parque o al barrio es como que para estirar las piernas y eso sí nos permite estar un poquito más tranquilos, ¿no? Porque junio, espera, ¿qué mes fue? ¿Junio o Julio? No, olvídate, yo me peleo contra mis mismos demonios, casi me pego yo mismo porque de verdad estábamos locos acá, ya después ya le pillamos la manera y ahora te puedo decir que estoy feliz de estar aquí en mi casa porque yo estaba acostumbrado a siempre estar compartiendo con mis roommates aquí en mi departamento, ahora estoy solo, obviamente por razones económicas, ellos no me pueden acompañar más, sin embargo les mando un mega abrazo porque siempre hemos quedado en buena onda y nada, el momento que ya estás haciendo las producciones es justamente eso, ¿no? Lo haces con más cariñito, tratas de ver más detalles, tratas de cumplir plazos, un error mío, bueno, no, mentira, no, es un error, es que tampoco es tiempo, estás pues, ¿no? modo gerente, modo secretaria, modo esperancito, modo tango, modo productor, modo editor, modo diseñador, modo publicista, son tantas cosas que tienes que hacer el mismo día para sobrevivir, te lo digo en serio, y que a veces no te, no te queda el tiempo, ¿no? Y no es que no te quede, ¿verdad? Sino que vas postergando algunas cosas, entonces, sí, la verdad es que yo, yo demoro al entregar en mis fotografías, por el, por el empeño que le pongo, por el detallito que le pongo a la edición que hace que justamente la foto se vea tan, tan, tan bonita, tan, tan bien compuesta y que realmente a la vista se vea tan, tan agradable, sí, me demoro, la verdad, y estoy trabajando en eso, pero después de todo, si se espera un poquito, es más requito, digamos, ¿no? Así que ahí vamos. Es cierto, es cierto, bueno, al final se demuestra en el trabajo que tú, que tú muestras en tus redes sociales, en tu Instagram, en tu, en tu Facebook, porque de todo lo que me contaste desde el inicio de esta entrevista, es de la armonía que tiene que ver entre el fotógrafo y la persona, entre el trabajo y el esmero que uno le da, el cariño, y se nota el cariño que le tienes a lo que tú estás haciendo. Y hermano, ahora lo que quisiera saber es, ¿cuáles son tus proyecciones a futuro? ¿Qué es lo que crees que va a pasar más adelante? ¿O cómo podrías, o cómo, como fotógrafo, verías alternativas de poder retomar este, estas riendas? Porque la verdad, lo bueno, es que en algún momento eso se va a normalizar. Vamos a crear algún tipo de inmunidad, va a haber alguna vacuna, con tal de que no se ahoguen el dióxido de cloro estaría bien, pero la cosa es que todo va a estar mejor más adelante, así que, ¿qué es lo que piensas hacer? Seguramente has ido a desarrollar nuevos proyectos a futuro. A ver, me has hablado de tantas cosas en el futuro, que cada mes, que cada mes se van, se van viendo menos, menos probables. ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, a ver, vamos a ver el tema eventos, y toda la gente mía, y también clientes para los que he trabajado de boliches, de locales, de discotecas, bares, yo creo que este año, chao, conciertos, chao. lo que queda ahora, el futuro, para mí, es el siguiente, todo el mundo se va a volver comerciante, de hecho, yo ya soy también comerciante, bueno, siempre soy un comerciante, siempre he vendido mi trabajo, después he vendido mis servicios, y siempre ando vendiendo una que otra cosita por ahí, ahora me estoy dedicando igual a vender otro tipo de dispositivos, que son purificadores de agua, que lo hacía antes, cuando estaba justamente como ingeniero civil, junior, y pienso que la gente, va a empezar a descubrir poco a poco, en el rubro de la venta, de manera que, cada quien va a poder ofertar algo para la gente, y obviamente, la pequeña y mediana empresa, se va a ver muy perjudicada la industria, ni digas, porque, claro, en tema de fotografía, por darte un ejemplo, la fake ball, se ha perjudicado tanto, y todas las ferias, a nivel local, que es justamente, el escaparate, por donde las empresas, pueden ofertar, es su mayor inversión, dentro de su POA anual, y ahí también estábamos nosotros, entre hacer la polerita, hacer el bolígrafo, hacer la campaña, contratar a la modelo, hacer las fotos para la modelo, y todo lo que eso conllevaba, el tema de la prensa, revistas, periódicos, el tema del periódico, está preocupado, la televisión, complicada, entonces, el futuro, yo lo veo como incierto, no te quiero mentir, me encantaría hacer, Walter Mercado, decirte, juégame con el 5, el 8 y el 24, digamos, pero, la verdad es que, no hay manera, entonces, lo único que pienso, que tenemos que hacer, es adaptarnos, y la palabra adaptación, junto con actitud, para mí, van a jugar un papel, preponderante, porque se vienen días, de verdad, créeme, aún más difíciles, el tema de, la situación nacional, el tema de la situación global, y todo lo que esto está, abarcando, ¿no? Que es este relay económico, que solamente la gente, que tenga, vamos a decir, ¿no? Los huevos, para hacerlo, pues se va a meter, y la gente que, no lo logre, seguramente, la va a pasar negras, entonces, pienso que la idea, es estar, no un paso adelante, porque eso no es posible ahora, pero sí estar, como que, bien predispuesto, a hacer de todo, si antes, y mucha gente, está haciendo, lo que no le gustaba hacerme, ¿entiendes? Personalmente, a mí, yo amo hacer fotografías, y yo pudiera hacer eso, todo el día, como te digo, estaría feliz, obviamente, no puedo ser rico, tampoco de eso, sin embargo, ahora, el tema de poder vender, mucha gente, está perjudicada, ¿no? Porque estaban acostumbrados, a un trabajo fijo, a un trabajo que no tenía que ver, con nada, que era ventas, más bien darle soporte, o ser una persona, de escritorio, hacer papeles, o auditar, y ahora están buscando, la manera de llevar el pan, a la casa, ¿no? Entonces, creo que la venta, y la gente que no sabe vender, la gente que no sabe venderse, va a llegar a un punto, que la va a pasar jodido, así que yo invito a todos, a que hagan lo que toca hacer, y si toca, pues toca, ¿no? Obviamente, no hagan huevadas, ¿no? Pero, no toca. Esperemos no ver a buenos amigos, en la Roma, hermano. Sí, y eso que es chiste, yo también. Me estoy sacando, yo así, voy a estar de puto, voy a estar equipando, a partir de, después de que termine el live, la gente, por favor, si está pilas, no, mentira. No, pero, lo que me encanta, es eso de Bobro, la forma en la que maneja, cierto tipo de situaciones, porque, lo que me contaste, por ejemplo, el tema de la tasa de suicidios, es real, porque hay personas que por mala suerte, se ahogan demasiado, en ciertas situaciones, en las que se encuentran, pero siempre hay solución, y, nunca uno está solo, aunque él crea que lo está, y, bueno, la cosa es que me encantaría ya dejar de lado, de este, de este temita, ya creo que, aclaramos muchos detalles, porque, la verdad, tengo mucho que exprimirte, esta noche, hermano, hay muchas experiencias, muchas cosas, perfecto, y, bueno, como todo, como todo, admirador de la fotografía, de cualquier tipo de arte, ¿cuál es el fotógrafo que admiras? ¿Cuáles son tus fotógrafos favoritos? ¿Y por qué? ¡Moda! Has tocado en el nervio, papi. A ver, este, tengo, tengo varios fotógrafos, tengo varios fotógrafos top, de afuera, tengo un par de tops, aquí adentro, en Bolivia, quiero decir, internacionalmente, me gusta mucho, Orangutang, es, es un fotógrafo, venezolano, que radica en Miami, junto con su esposa, que es maga, que lista, que se llama Cristina Pilo, esa dupla es, brutal, esa dupla es, realmente sensacional, han, han reinventado el tema de la foto, le han dado un propio estilo, de ahí, han subido a hacer merchandising, después, empezó a hacer, justamente, podcast, podcast, después, están vendiendo presets, y están haciendo, realmente, una empresa sumamente grande, aquí en Estados Unidos, realmente, una, una, yo lo sigo, porque realmente, son líderes, y me gusta mucho, todo el equipo, que seguramente, tienen detrás, realmente, están haciéndola muy bien, y, la verdad, que me gusta mucho, la manera que ellos llevan su, su negocio, su empresa, y su vida, así que, son, yo soy un fan de ellos, tengo otra persona, que es, también fotógrafa, para Playboy, no me acuerdo ahorita el nombre, porque es medio rusa, es una mujer, es una mujer, que está haciendo las portadas, para Playboy, es la que hizo portadas, para, bueno, hace poco, con una, una, modelo muy famosa, Priscila Huggins, y la verdad, tiene una calidad fotográfica, espectacular, tiene mucha, mucha, como te decía, ese tema del carisma, se ve que es muy, muy paciente, se ve que es muy relajada, muy dulce, entonces, todas las mujeres, que están participando, y trabajando con ellas, realmente se deben sentir, requete cómodas, entonces, es algo como que, el lado sensible, que me gusta seguir, de esa persona, de esa fotógrafa, y aquí localmente, tengo el orgullo, y realmente voy a sacar pecho, y tengo el orgullo, de decir que hay gente, muy capa, aquí, los que están conectados, en mi Instagram, seguramente, ya me van a levantar, la orejita, para ver si los voy a nombrar, pero sí, personas que me gustan mucho, en el trabajo, de todo tipo, tengo varios, entre Daniel Chin, que realmente, le ha metido con todo, en Santa Cruz, Sergio Chukimia, que me parece, que tiene un trabajo espectacular, muy capo, la verdad, tiene un, tiene un toque, para hacer moda, espectacular, realmente me encantó, uno de mis maestros, o sea, Gumo, Tigre, realmente, todo un maestro, para el tema de la edición, para el tema de la producción, aprendió mucho de él, así que, él es una de las personas, que también, admiro demasiado, bueno, y aquí localmente, tengo a varias personas, tengo que acordarme, de muchos, pero, sabes que es realmente, yo soy fanático, de todos, y no te digo, un favorito local, porque, tampoco es parcializarme, sin embargo, siento que todo el mundo, tiene algo que apuntar, y en ese aporte, siento que todo el mundo, tiene algo que mostrar, tiene una ventaja, tiene una referencia, tiene una competencia, tiene algo que distingue, entonces, siento que, ser fanático de todos ellos, también me ayuda a mí, porque, tener un preferido, localmente, no me gustaría, llamarlo un preferido, sin embargo, me gustaría, reconocerlo más bien, porque sé que tienen, un buen trabajo, entonces, tener alguien, o un top tres, no lo tengo, no te quiero mentir, sin embargo, sé que hay mucha gente capaz, te digo, desde los antiguos maestros, desde la vieja escuela, Héctor Sandoval, que ahora hace prensa, que le, me he hecho fotos, cuando yo era niño, imagínate, que ya es años, un fotógrafo, si quieres, si quieres hablar de moda, Ale Asad, que está realmente repuntando, unas personas que eran, que son colegas mías, y han trabajado, para mí, alguna época, también, Mario, Pablito Villarruel, Richie Capriles, que han hecho las aduladas, conmigo, te puedo nombrar, a Joaquín Estanislao, que la está rompiendo, por ahí, te puedo nombrar, wow, a Marquito Torrico, Danilo Valderrama, que claro, pucha, Estelios dos, han sido, los pioneros, en Cuchabamba, vamos a llamarlos así, y de ellos, hemos aprendido mucho, de hecho, les hemos quitado mercado, así que, porfa papitos, no se enojen, pero, tocaba, somos la, y de hecho, yo ya estoy en la, en la, en la, en la ola, como que finalizando, hay mucha gente, que, están trepando, y corriendo, para, para hacernos, pomada, y me gusta, porque, ese es el ímpetu, que se necesita, siento que, es cierto, sí, siento que tener, solo un referente, en fotografía, deja de ser un negocio, ¿no? porque si no hay competencia, no te puedes reinventar, y si no te puedes reinventar, pues, básicamente, no puedes superarte tú mismo, entonces, les mando un abrazo, a todos mis colegas locales, sepan que, si bien, no les doy like a todos, o no me llevo con todos, o no estamos en contacto con todos, aprecio mucho su labor, y espero que estén bien, y espero que sigamos trabajando, todos juntos, por tu chamba, Bolivia, que bien Bolivia, carajo. Eso es, bueno, bravo, sabes, algo que me he estado dando cuenta, mientras iba sacando cada podcast, con cada personalidad, o persona, que he estado entrevistando, es que, en nuestro país, existe el talento, existen las personas, que pueden hacer, algo comparable, a lo que seguramente hacen, en otras partes del mundo, por ejemplo, hace unas semanas, tuve una entrevista, con una señorita, que está desarrollando, inteligencia artificial, con un doctor boliviano, que está, en la investigación, de una vacuna, contra el COVID-19, otras personas, que ya tengo más adelante, para poder entrevistar, por ejemplo, tú, que estás de pionero, en la parte de la fotografía, boudoua profesional, que la verdad, es comparable, como de muchos fotógrafos, que comentaste, que está a un nivel, literalmente, de países, donde es, son élites, si me dejo entender, y eso es, eso es genial, porque, muchas personas creen, que cierto tipo, de cosas, que se ven en el extranjero, no hay en nuestro país, y por ejemplo, quiero saber esto hermano, cuando, por ejemplo, tú conoces una chica, que, que digamos, no está en contacto, con la fotografía, pero es una chica bonita, y tú mismo dices, pucha, ¿por qué no le saco fotos, a esta chica? digamos, le muestras tu fotografía, y no puede creer, que es fotografía, que haya sido hecha, acá en Bolivia, sino de que, ubicas, hay personas que creen, que solo hay fotografía, de estudio, los que solo se sacan, como tú dijiste al principio, la foto de carnet, del flash, y nada más, pero que existe, otro tipo de fotografía, aún hay gente, que piensa eso hermano, si hay gente, que piensa eso, perdóname, qué boluda, porque no está viendo, realmente, más allá de sus narices, ¿sabes qué pasa? en los 90, incluso me atrevo a decir, hasta comienzos, del año 2000, yo tenía, qué sé yo, 18, 19, 20 años, yo me acuerdo, que la fotografía, era, o, o familiar, o de bodas, o de carnet, y obviamente, de producto, digamos, no había más, fotografía, entonces, yo me acuerdo, que tenía, una novia, estábamos en la U, y para nuestro primer mes, lo que hicimos, fuimos al foto estudio, nos hicimos sacar, una foto de retrato, le sacamos copies para ella, como los de las bodas, ajá, tal cual, fuimos al foto estudio, nos tiraron, estupeamos media hora, y nos fuimos chochazos, entonces, sí, claro, mira, hoy, hoy por hoy, realmente, si no, lo puse en un post, por ahí, no, no estoy muy, muy seguro, pero, primitivamente, el hombre antes se comunicaba, justamente, por señas, no, por la pintura, hoy por hoy, estamos en el 2020, han pasado 2000 años, más 20 de eso, y pienso que, la fotografía, ahora, es nuestro medio de comunicación, es nuestro medio, bueno, junto con el video, obviamente, y obviamente, los otros tipos, el tema de la escritura, etcétera, etcétera, sin embargo, siento que ahora la foto, en el mundo globalizado, que vimos, ahora, estamos en dos pantallas, al mismo tiempo, en vivo, en Facebook, en vivo, todo este tema de la imagen, ojo, la imagen, y el audiovisual, es preponderante, la gente no va a poder vender, si no puede, si no quiere salir de su casa, si no tiene un dispositivo móvil, si no tiene una laptop, si no puede ser una planilla Excel, y el tema de la tecnología, viene muy acompañado de esto, entonces, siento que la, que la, que la coacción, que tienen, la tecnología, junto con nosotros, nos lleva a la fotografía, al siguiente nivel, no, a que podemos, mostrarnos de la manera, más real, bueno, de ahí ya pasa el tema, de la parte profesional, con el tema de la edición, y que se yo, sin embargo, creo que es el futuro, y ya estamos en el futuro, y otras personas, incluso piensan, que ya estamos en el final, así que, imagínate, grave la cosa. no estamos en el final, en realidad, tal vez esas personas, lo estén, pero, entiendo, entiendo bastante, tu punto, mira hermano, me encantaría hacer esto, generalmente, bueno, a todas las personas, que nos están escuchando, en el en vivo, por Facebook, si tienen alguna pregunta, Marquito, me encantaría, que lo hagan, pero Marco, como tú estás ahorita, en vivo, por Instagram, lo mismo, coméntales, de que queremos, responder las preguntas, que tengan, para ambas plataformas. Sí, en realidad, quiero saber, si la gente, tiene alguna duda, alguna pregunta, estamos acá para eso, justamente, acaba de finalizar, mi primer video en vivo, sin embargo, podemos empezar a hacer, una ronda de preguntas, y estoy contento, a que la gente, pueda saciar sus dudas, ver qué puede pasar, ver qué no puede pasar, y resolver dudas, o charlar un rato, yo estoy justamente para eso, así que bienvenido, si eres el que te preguntó, ahora es el momento. Bueno, ahorita, no hay muchas personas, en vivo, la verdad, como te comenté, la idea del podcast, en sí, es más, el de poder saber más, de tu trabajo, y yo tengo también, un par de preguntitas, para ti, hermano, ¿cómo podría describirlo? Tú, por ejemplo, eras una ave nocturna, literalmente, tú eras, el alma de la fiesta, en muchas partes, de Cochabamba, especialmente el Roots, ¿cómo empezó ese vínculo? Porque la verdad, te he visto, y no te he visto, y uff, las cosas que, también me han contado, hermano. Sí, la verdad, la verdad es que siempre, siempre he sido un fiesta, coetilio, desde chiquito, ¿qué pasa? Siempre he sido una persona, sociable, siempre he sido una persona, fiestera, vamos a llamarlo así, parte de mi actitud, parte de mi carácter, no, no soy de las personas, que me gusta quedarme quieta, y claro, el relacionamiento, social, siempre fue una herramienta, que puse a disposición para, bueno, primero para, para tener un círculo amistoso, y después le encontré también, como que la ventaja, en el asunto, de poder generar justamente, un poco más de, branding personal, vamos a llamarlo así, ¿no? Es como que, si tú eres muy amiguero, o la gente te reconoce, claro, tienes más, más opciones de conectar, y si más conectas, seguramente vas a poder tener más, llegada, ¿no? Entonces, el tema de verse un fiestero, ha sido espectacular, lo bailaba nadie, me lo quita, he sido caporal, he sido fiestero, he estado tres días, en una juerga, rico, digamos, creo que de todo, tiene su época, su momento, y sí, el relacionamiento social, ha sido, y es muy importante, siento que la gente, que no ha tenido, o sea, ese, esa, desarrollo, dentro de su juventud, se ha visto complicada, también, el momento de trabajar, porque muchas puertas, se cierran, al momento que, o no tienes el contacto, o al momento que, no sabes cómo hablarle a alguien, es muy importante, yo tengo, amigos profesionales, que son unos genios, son una luz, en su, en su trabajo, en su rubro, pero, eran tan prohibidos, que simplemente, llega un momento, les ha costado, en esa época ya, trabajar con las personas, trabajar para un jefe, trabajar para sus obreros, o si quieres, en marketing, ¿no? Empezar una campaña, son tantas cosas importantes, de ese asunto, que, para mí, el relacionamiento social, es una pieza, táctica, básica, e importante, para una persona, que quiere desarrollar marketing, y más, aún fotografía, siento que, es algo, vamos a decir, es un, es un requisito, que tienes que empezar, a desarrollar por ti mismo, aprendiendo de otra gente, para que luego, cuando tú tengas tu propia, no sé, llamarlo tu propio estilo, o tu propia manera de decirlo, o hacerlo, impacte en las personas, porque si no impactas en la persona, bien o mal, no importa, no tienes que impactarle bien, a todas las personas, entonces, era interesante, por tanto, haber estado de, de boliche en boliche, rompiendo la noche, siguiendo el boliche, siempre ha sido bonito, digamos, para mí, es una experiencia interesante, me gusta mucho compartir, con la gente, y realmente, ha sido parte de mi vida, parte de mi éxito, ser el, el amigo que siempre estuvo ahí, el, el amigo predispuesto, y claro, al mismo tiempo, también me he llevado un par de decepciones, que hacen que también, ¿no? ya luego, como que balanzas, como que balanceas la cosa, y bueno, ya, ya todo va, unirse mejor, digamos, poco a poco es progresivo. Es cierto, es cierto, lo bueno es que llega a abrirte, cierto tipo de ventajas, como también, puertas, muy aparte de amistades, también de manera laboral, porque estoy seguro que, entre esas, entre esas salidas, entre esas personas que conocías, se encontraban, o nuevas oportunidades, puede ser, de sesiones con chicas, de, bueno, uno no sabe a quién se puede encontrar, en una fiesta, literalmente, y más aún si hay esa conexión, de la que tú estás hablando, con esa persona, se puede generar una amistad, muy buena, como también una oportunidad de trabajo, para más adelante, ahí es, por ejemplo, donde yo te conocí, para poder empezar, con el proyecto, que teníamos el año pasado, que era de Avenenza, para la creación, de un evento combinado, de música electrónica, con, con el mundo de la, de la moda, y la fotografía. Correcto, mira, le has dado un aclavo, y justamente fue así, como, como, como pudimos relacionarnos, mira, si te pones a pensar, hemos empezado, con ese, con ese acercamiento, con ese approach, por la persona que ya, que ya, no, vamos a decir, por la persona que ya, socialmente, estaba parada frente a ti, y, 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 y viceversa, ¿no? Yo ya sabía que hacías eventos, tú ya sabías que yo era fotógrafo, y ya sabías que era relacionador, en Roots, en ese boliche, y entonces, claro, es como que todo el mundo ve sus, sus ventajas, ¿no? Todo el mundo ve sus potenciales, y dices, tengo que trabajar con él, porque él me va a ayudar con esto, y viceversa, ¿no? Entonces, creo que esa, esa alianza estratégica, que yo la llamo, para mí es importante, porque, solito contra el mundo, puta jodido, digamos, no llegas muy lejos, no llegas lejos, o sea, puedes, sin duda, hay gente que lo logra, pero siempre soy de la idea, y hasta dice, nuestra moneda, que la unión es la fuerza, obviamente, no vas a estar unido, todo el tiempo, ¿no? Ahora, he aprendido que las uniones son, temporales, ¿a qué me refiero? Hay veces que tú tienes un proyecto con alguien, o con algo, con lo que sea en tu vida, y tiene todo un viaje, ¿no? O sea, es una transición, y por eso, pongo mis manos ahí, para que se entienda el tema, porque, seguramente, tú has estado trabajando con muchas personas, y seguramente, todo ha tenido un comienzo, y todo ha tenido un fin, entonces, es cierto, que hay veces que la gente prefiere, o quisiera que no acabe nunca, sin embargo, soltar también, o sea, es parte del viaje, ¿no? Es como que empiezas una cosa, y cuando la acabas, si el viaje continúa para una nueva aventura, pues, bienvenido, sin embargo, siento que mucha gente, tiende a agarrarse, y no quiere soltar, y creo que saber soltar, también es bueno. Es cierto, porque, bueno, veámoslo desde el punto de una relación, porque, cuando estás en una relación con alguien, las cosas van de puta madre, pero después, ya no es lo mismo, o sea, hay que alejarse, a menos que seamos tóxicos, y creo que los bolivianos, somos muy tóxicos, hermano. Uy, no, ni digas, yo, yo, yo por eso he subido un meme ahí, que, mientras mi toxic está ahí, yo estoy todo chill, porque, a mí nadie me manda, y es por eso que no estoy casado. Está onda, hermano. Lleno ya otra de las preguntas que tengo para ti, lo interesante de ti, es, muy aparte de, como relacionador, como alma nocturna, cochebambina, tú, no te centras en un solo tipo de estilo de fiesta, porque, primero estás en una fiesta cumbia, en una fiesta reggaetón, después una fiesta electrónica, después una fiesta electrónica, underground, o sea, tú pisas todo terreno, y eso es, eso es interesante. ¿Cómo, cómo podrías describir cada uno de, cada uno de esos lugares a tu perspectiva? Porque, cada vez que te veo, lo disfrutas, hermano. Bueno, en realidad, yo lo resumiría con la palabra versatilidad, me ha gustado siempre todo tipo de música, menos, menos el metal, no es lo mío, y los laiku laikus, tampoco es lo mío. Después, lo que tú quieras, cuando era chango, era real, yo amaba la salsa, el merengue, pop, ya con antiguo, ya pues, ya un poco más, con más salidas, ya pues dentro del entorno, ¿no? Ya era más, más, más cumbiero, rockero, siempre por ahí también, por eso que anda el piercing ahí también, que sigue el piercing ahí puesto, por el tema de la rebeldía, y todo aquello que ahora, no pasa nada, y claro, ya hace un par de, hace un par de años, o un año por ahí, bueno, un poquito menos de, de dos años, que también fuimos el tema de la música electrónica, son géneros que me, que, que cada uno tiene, tiene su dulce, cada género tiene lo, lo lindo, la música en general, a mí me fascina, soy una persona que, aprecia mucho el arte, llamarlo foto, llamarlo pintura, llamarlo música, llamarlo teatro, llamarlo películas, todo lo que uno puede hacer con arte, llamarlo alfarería también, o arquitectura, son cosas que me apasionan mucho, entonces, en el tema musical, para que, bueno, si ves mi Facebook incluso, ¿no? Ves un chango que está, con una facha, después va otra, y otra, y otra, y creo que es, es cierto, creo que son fases, son fases que van pasando, ¿no? Sí, exacto, porque, la verdad, cuando, cuando uno se cierra, en cierto tipo de, ¿cómo podría describirlo? Un solo estilo, uno no prueba de todo, ah, bueno, creo que me dejo entender, cuando uno es versátil, como tú dijiste, es, más fácil poder, conocer nuevas cosas, incluso cosas que, seguramente creíste, que no podían gustarte, como tú dijiste, la electrónica, por ejemplo, hace algunos años, acá en Bolivia, no pegaba, o sea, había gente que, sí, que sí hacían fiestas electrónicas, que sí, que sí escuchaban, había la, el Tomorrowland, que en esos tiempos, era lo, lo más increíble, pero, no era tan grande, como se podría decir, que lo fue antes, de esta pandemia, el cual, también, para muchos, les es un poco complicado, disfrutarlo, pero cuando le encuentras, ese, ese algo, que ahora no sé, cómo poder describirlo, es cuando, te conectas, literalmente, con eso, y tú sabes, a qué me refiero. Sí, es que, en mi experiencia, personal, yo, imagínate, bailaba en caporales, nada, pues, nada cambia, todo cumbia, y, y, y era así, ¿no? Y, bueno, y metal, y los tragos, y qué sé yo, y la verdad es que, llegó un punto de, de mi vida, francamente, en que me cansé, me cansé de ese, estilo, o me cansé de esa, vamos a decir, de esa filosofía de vida, o de esa manera de vivir, ahora una y la otra, y el cumpleaños, y la boda, entonces, el círculo, te satura un rato, también, y me sentí un poco cansado, y sentía que tenía que yo, en realidad, renovarme, y de la nada, no, mentira, no fue de, de, de la nada, fue una oportunidad que alguien me dijo, oye, en vez de estar en el corso, viendo, ahí la gradería como, como boludo, no teníamos que hacer una fiesta electrónica, y yo. Uy, cuente esa anécdota, por favor, ¿cómo fue? Sí, sí, fue la primera vez, en realidad, estábamos justamente con, con mi amigo, y yo tenía que ir a la, a la fiesta, en el hotel Cochabamba, de una de las frates, y, yo ya me estaba alistando, y esta persona me llama, y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, nada, tengo que ir aquí al hotel Cochabamba, porque es la fiesta de los tales, me dice, no, escúchame, puro borrachera, me dice, tú, vos, vos ya no quieres beber, no, sí, yo estoy cansado de tomar, ya, te propongo, vente, vamos a zapatear, yo, ¿a qué? a zapatear, yo, no, puta, no le hago al zapateo, yo solo caporal brother, le digo, no, 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 me refiero a ir a una música electrónica, a una discoteca, yo, bueno, pues ya qué, o sea, no perdía nada, intenté, obviamente, ya tenía idea de cómo era la cosa, sin embargo, la primera vez que pisé un boliche en música electrónica, wow, la palabra es desaguado porque realmente me di cuenta, hay algo que me pareció muy interesante, la gente no es violenta, la gente, más bien es como que la gente se cuida, hay, siento que es más humano el asunto, las relaciones son más humanas, nadie quiere hacerse daño, la gente solamente quiere pasarla bien, quiere que respete su espacio, quiere que te diviertas, y que no jodas, literal, y entonces cada quien está en su, en su grupo de amigos, la pasas bien, y me gustó mucho justamente por el tema que, fue algo distinto, hasta, estábamos hablando de la música hace rato, y fue algo que realmente me impactó, entró un DJ, que lo quiero mucho, ese, ese, es mi favorito localmente, ese sí es mi favorito localmente, sí, le mando un saludo a hipnotica, puso unas canciones, claro, no te olvides que yo nacido en el 83, entonces, mucha afluencia musical mía, tiene que ver con el funk, y con esa época que, no sé, pues, pegaba mucho, entonces, empecé a ponerme unas canciones, que eran de esa época, pero que tenían el beat, de la música electrónica, y decían, nah, buenazo, entonces, ahí es donde me enganché, me enganché por el tipo de música, el, el aporte nuevo que le ponía, más encima la mezcla, la gente, muy buena onda, las luces, y todo aquello, realmente, me gustó, porque al final, no te voy a mentir, algo que me gustó, mucho, 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 fue que bailé toda la noche, toda la noche, literal, llegué a mi casa, hecho pomada, pero no tenía resaca, no estaba con Chucky, entonces, es que no te chupaste, no me chupé, estaba a plan de chela, pero, o sea, bailé tanto, que, no, ni digas, o sea, llegué más bien, hecho pomada de mis pies, y de mi espalda, entonces, me encantó mucho la experiencia, y de ahí fuimos haciendo justamente con otros amigos, nos fuimos contactando, y es como que te piles ahí, no es como que, ¿cómo es? ¿qué tal, hermano? ¿qué tal? ¿cómo estás? y listo, entonces fuimos armando el grupito, y bueno, hoy por hoy me gusta mucho la música electrónica, también escucho mucho música latina, balada latina, bossanova, jazz, aquí en la casa, la verdad es que bailo de todo, trato de ponerme de todo, vi el Tomorrowland, también fue algo, realmente una experiencia muy bonita, la vi en vivo, tuve una persona que me dio el pase, se lo agradeció un montón, y le mando un abrazo, y gracias, bendiciones a esa persona, me lo disfruté un montón, y la pasé espectacular, y toda la gente que está dentro de esa movida de música electrónica, realmente, como te digo, es muy sincera, también tiene muchos, son muchas cosas, y son, como te digo, cada círculo tiene su nobleza, cada círculo tiene su lobo bonito, cada círculo también tiene su lobo para cuidarse, ¿no? Pucha, todo con exageración, sabemos que es malo, así que, si vas a caporelar mucho, ya sabés a qué tenerte, si vas a zapatear mucho, ya sabés a qué tenerte, si vas a escuchar mucho jazz, ya sabés a qué tenerte, entonces, mientras tú estés bien con tu vida, y tengas el entorno equilibrado, siento que no importa el género de música, o el tipo de persona que tengas, o el círculo social al que pertenezcas, siempre va a ir bien, así que, esa fue mi experiencia electrónica, papá. No, qué increíble, la verdad, la forma en la que lo describiste, sí se nota que lo disfrutaste, y muchas de las cosas que tú comentaste, son bastante ciertas, especialmente, la parte de la violencia, porque, en esos círculos, generalmente no hay esa mala onda, o esa predisposición, de que haya algún tipo de, de problema, se podría decir, porque, yo en lo personal, jamás he visto una pelea en una electrónica, jamás. Bueno. Yo tampoco, no sé cómo habrán sido las electrónicas, como en el, como en el Colors, pero tú sabes a qué me refiero, hermano. Sí, en realidad, lo que pasa es que, a ver, siendo, siendo francos, cuando, cuando las, cuando las electrónicas son masivas, obviamente, vas a esperar peleas, pero, bueno, cuando yo fui al Resistance, en Santa Cruz, por ejemplo, sí vi peleas, pero eran, que te digo, peleas de parejas, peleas de amigos, pero, o sea, armar ahí, todo un bolinche, entre tú, contra yo, mi grupo, contra el tuyo, la verdad es que no me, para nada, es como que, como te digo, la, el tipo de gente, que es afluyente, a este tipo de género, es gente mucho más relajada, es gente que quiere, divertirse, a su manera, y punto, entonces, siento que es algo que, te conecta, ¿no? Siento que te conecta, además que no, bueno, si hay gente que le gusta, la violencia, claro, vaya a un boliche, chúpese, y réyese con el primero, que mire feo, es, bienvenido, o sea, no importa donde estés, si tú quieres ser un violento, pues lo vas a hacer, ¿no? Pero siento que, la gente que está ahí, solamente quiere pasarla bien, todos en general, quieren pasarla bien, y mientras, no se falte el respeto, nadie con nadie, creo que, en todo lugar, se va a pasar una buena noche, digamos. Sí, es cierto, en realidad, como en cualquier fiesta, si uno se la quiere pasar bien, nunca va a pasar nada malo, pero, la verdad, ya me entró la curiosidad, hermano, a algo que acabas de comentar, ¿fuiste al Resistance, de este año, o del año pasado? Al del año pasado, en Santa Cruz. O sea, ese creo que fue el primer Resistance, de Bolivia, ¿no? No, creo que ya fue el segundo, si mal no estoy, fue, antes de los problemas de octubre, fue en septiembre, justamente. Es cierto, ¿y cómo, cómo fue, de cómo te animaste a ir? Porque, digamos que ir a un festival, es el siguiente nivel, hermano. Resistance, un, o diez, marco cero, brother, puta. Me fui a la shit, literal. ¿Apenas llegando a Santa Cruz? Sí, sí, no, no, o sea, el tema es que no estaba preparado, para tanto, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero con tanto? Yo, te lo podía bailar, ¿no ve? Capurales, en Oruro, uno, dos días, tres días, puta, una semana antes, y la chupa, y no sé qué, se daba. Pero, en el Resistance, era un día, y era un día, pero no paraba, entonces, yo no estaba acostumbrado, a, o sea, yo, 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 ¿qué te digo? Vamos a ser francos, un buen borrachito, chupa, le da hambre, come, y buenazo, ¿no? Ahí se va a su casa, descansa, y se puede seguir, o hay algunos que le meten, como sea, continúan. En el tema del Resistance, era de Santa Cruz, me moría de calor, ya no había agua, estábamos yendo al After, el After era lejísimos, yo ya no tenía energías, literal, claro, el alcohol, te mantiene, ¿no? arriba, yo estaba pues a plan de agüita, chela, no olvídate, tres de la mañana, en el After fui, y me dormí en el pasto, literal, decía, necesito, porque obviamente, estuvimos todo, todo el día con la gente amiga, en el departamento que alquilamos, fuimos a la piscina, le metimos una parrillita, después hicimos una previa, ahí en el mismo depa, fuimos al, no, nos alistamos, fuimos al evento, fuimos al After, entonces llegué a siete de la mañana, en el After, en Santa Cruz, estaba apoyado en el piso, hecho ranga, ya no daba, literalmente, llegué hasta ahí, y a las ocho de la mañana, estaba rogando, porque nos volvamos, al departamento que alquilamos, para dormir, estaba hecho pomada, pomada, ¿valió la pena? re valió la pena, increíble, una experiencia muy bonita, esa onda, sabes, algo de lo que seguramente, nunca te imaginaste, es que, en una fiesta electrónica, pueda costar más el agua, que el alcohol, o que puedas pedir más agua, que alcohol viejo, literal, literal, fue algo que realmente, me asombró, el Red Bull, estaba más barato, que una botella de agua, yo decía, no mames, un vaso de whisky, que estaba más barato, así que, ya pues, ya para que no me duerma de nuevo, iba uno de whisky, uno de agua, uno de whisky, uno de agua, que si no, me iba como el piso, literal. Qué de la puta hermano, sabes, me encantaría dejar nuestra entrevista, hasta este punto, la verdad, hemos hablado, bastante de muchas cosas, de tu vida, de tu trayectoria, de tus experiencias, de tus experiencias actuales, como también, de tus experiencias personales, el cual, después de unas, fantásticas historias, especialmente de cosas, que has disfrutado, de poder hacer, me encantaría dejarlo, acá en nuestra entrevista, ya para una siguiente ocasión, ya dependiendo también, de cuál es el tema, que podamos plantearnos, o opinar también hermano, porque, para mí, fue una increíble noche, hasta ahora. Te agradezco mucho, verdad, yo contento, por estar, aprovechando el tiempo, generando, un poco, la opinión, para la gente, dando, un aquí estoy, mostrando cosas buenas, argumentando, sobre mi vida, que, pucha, si la comparas, con la de un artista, pues no le llegan, ni a los talones, hay mucho, pero estoy seguro, que muchas personas, que han escuchado, o que te han escuchado, a ti desde tu Instagram, se sorprendieron, de varias cosas, que has hecho, o como las hiciste, claro, sin duda, es bien bonito, cuando uno mira para atrás, y no sé, si lo vamos a poder, metafóricamente, has subido la montaña, te fijas un poco, hacia abajo, y claro, ves todo el trayecto, que has hecho, realmente es bien bonito, es bien, es bien, nostálgico también, sin embargo, al mismo tiempo, tiene ese sabor dulce amargo, vamos a llamarlo, que realmente, te hace pensar, en todo lo bueno, que has hecho, en todo lo malo, que le has cagado, y en todo lo feo, que no quieres volver a repetir, entonces, como toda esa experiencia pasada, sirve para la gente, para poder compartirla, y si la gente puede adoptarla, pues bienvenido. Exacto, exacto, entonces, muchas gracias, por tu tiempo hermano, por esta primera oportunidad, espero que no sea la única, no creo que sea la única, tampoco, así que, te mando un gran abrazo, y espero que tengas, una increíble noche. Hermano querido, es un placer, haber estado aquí, en The Midnight Sun, en vivo, en Facebook, por Instagram, en mi canal, y a través de esta plataforma, que hemos podido realizar contigo, te agradezco Ariel, mil gracias por la invitación, me siento honrado, de poder compartir, un poco de mi experiencia, como fotógrafo, como productor, como persona, y compartir un poco, con la gente, a nivel, de toda la llegada, que tiene tu programa, mil gracias, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti, que tengas una gran noche. Igualmente hermano, un abrazo. Buenas noches. Bueno, él fue Marco Guzmán, fotógrafo, local, coche bambino, de Bolivia, una gran persona, como lo habrán notado, mientras íbamos en el transcurso, de la entrevista, la verdad, para mí fue un placer, y un honor, saber varias cositas, la verdad, me agarré varios tips, de los que, él estaba contando, de sesiones, que hizo anteriormente, y la verdad, una persona, bastante admirable, y agradable, el cual, yo creo que no va a ser, la última vez, que tengamos un contacto, con esta gran persona. Bueno, ya para la siguiente semana, ah, aprovechando, tengo un anuncio que dar, primero, todos los links, y redes sociales, del marquito, van a estar en el post, de este video, en primer lugar, y en segundo, el jueves, tendremos un nuevo especial, algo bastante interesante, y muy diferente, el cual, tengo unos dos invitados, muy interesantes, quienes son, se podría decir, fans de hueso negro, de una saga, que personalmente, me encanta, que es estar, así que, alístense, vamos a hablar de un tema, que la verdad, a muchos, les va a parecer, muy interesante, y les va a picar esa, bueno, ya saben, van a tener mucha curiosidad, y el siguiente capítulo, de The Midnight Sun, tendremos a una modelo, con quien hablaremos, un poco más, de cómo es la vida, de esta profesión, así que, muchas gracias, yo soy Ariel Arancibia, un placer. y, 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 Gracias por ver el video.